Manuel Hernández ha entrado a valorar el proceso de primarias que ha comenzado este martes para los socialistas, destacando que el PSOE es el primero que realiza este ejercicio de democracia interna a un año de las elecciones autonómicas. Para el PSOE es una gran satisfacción que se abra estas primarias a la militancia y que simplemente con un 2% de los avales se puedan luego constituir en candidaturas oficiales. Nosotros pensamos que esto puede enriquecer muchísimo el proyecto político del partido de cara a las próximas elecciones autonómicas y estamos convencidos que todo va a ser positivo y constructivo para el PSOE. De las candidaturas presentadas durante la mañana de este martes, la que ha tenido más repercusión mediática ha sido la de Antonio Gil, quien este lunes dimitía de su puesto en la Ejecutiva Regional. Antonio Gil presentó su dimisión como miembro de la Comisión Ejecutiva Regional. Él era el responsable de la Secretaría de Empleo y piensa que el hecho de presentarse a estas primarias es su vice para dejar de formar parte de la Comisión Ejecutiva Regional. Es muy lícito y desde luego yo animo a cualquier otro militante del partido, sea o no miembro de la Comisión Ejecutiva Regional, para que si cree conveniente que pueda aportar aspectos positivos para construir un proyecto enriquecedor de cara a las próximas autonómicas, pues que también presente su precandidatura. Para Hernández no es una sorpresa que Gil haya tomado la determinación de desligarse del proyecto político que él encabeza, ya que según ha declarado el actual secretario general socialista, Gil ya venía apartándose desde hace algún tiempo. No me sorprende porque durante estos meses tampoco él ha tenido una participación demasiado activa dentro de lo que es la propia Comisión Ejecutiva Regional a la hora de aportar aspectos constructivos de cara al proyecto político y desde luego pues muy ilícito por su parte que se quiera presentar como candidato a las primarias en estas elecciones. Para Manuel Hernández el esfuerzo y el trabajo han sido su bandera durante este tiempo en el que ha estado al frente del partido y si ve renovada la fe de los socialistas, lo seguirá siendo. Por supuesto tenemos nuestros fallos, somos humanos, intentamos hacerlo de la mejor manera posible, pero por tiempo, gana, esfuerzo, dedicación, eso nos ha faltado desde el minuto número uno. Continúo con la misma fuerza, ilusión y desde luego pues vamos a luchar en buena lid para conseguir pues mejorar este proyecto político de cara a la autonómica y entre todos los que nos presentemos, creemos que vamos a aportar nuestros granitos de arena al respecto. El plazo de presentación de varias candidaturas concluye el próximo jueves, por lo que aún queda tiempo para que otros miembros del partido den un paso al frente y anuncien su candidatura.